y quería saber cómo fue que tú te enteraste que Don Hernando, primero para comenzar, tenía esta millonaria fortuna. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, lo siguiente. Aquí hay un vecino y amigo de Don Hernando de hace muchos años, aquí en el barrio casi todos lo conocen, que me contactó a mí porque yo soy su abogado, porque yo arreglo los automóviles en su taller, de hecho él le veía el tractor, le veía la camioneta. Quien lo conocía y me pidió por favor que ubicaran a los familiares, porque se estaba dando cuenta del tema que estaba pasando con Don Hernando, que lo estaban despojando de todos sus bienes. En ese marco y en ese contexto fue que yo fui y busqué a los sobrinos y empezamos a enterarnos de la situación, cómo iba decantando y todo lo que estaba sucediendo con sus bienes. Perfecto. Y en el caso de que él no hubiera tenido esta cantidad de bienes, ¿Hubiera sido la misma situación? Me refiero, ¿tú llegaste por los bienes o por la situación de Hernando? No, definitivamente por la situación de Hernando. La persona que me encarga de esto, que me contacta primeramente, es una persona que tiene muchos más recursos que Don Hernando, es su amigo, y además él, y yo también tiempo atrás, pude saber qué quería hacer Don Hernando con su dinero. ¿Ahogado? Don Hernando, ¿sí? Sí, ¿cómo está? Le habla María Luisa Godoy. Lo que pasa es que usted dice... Hola María Luisa, buenos días. Buenos días. Que ustedes llegaron a él porque estaban preocupados, pero llama la atención que si estaban preocupados, en vez de pedir una medida de protección para Don Hernando, comenzaron con un juicio de interdicción, que eso claramente es para ver el tema de las platas. No, no. Se empezó el juicio de interdicción y paralelamente se inició una acción penal en el segundo juzgado de garantía, en la causa RIT 12.646 de 2016, donde se piden un par de medidas de precautoria para procurar el buen estado de Don Hernando. Si quiere, hasta las paso a leer, está en el sistema en todo caso. Se pidió celebrar una audiencia con urgencia para poder internarlo en algún sistema geriátrico, en algún hogar, para velar por el buen cuidado de él, por el buen estado de él. León, pero ustedes dicen que quieren velar por el buen cuidado de él, pero uno lo ve y uno ve que las condiciones de la casa, o sea, es un desastre, el jardín se ve feo, no se ve cuidado, él mismo no está en buenas condiciones, entonces la condición de desamparo se mantiene, hasta hoy por lo menos. Absolutamente. ¿Cuál es el cambio entonces? La familia ha estado privada, la familia, los vecinos, de hecho aquí han venido las puntas vecinos, anteriormente que aparecieron incluso los sobrinos, a tratar de ver el cuidado de Don Hernando, pero quien hace de su custodia, quien hace de custodia de él, la señora Digna, impide todo acercamiento de cualquier persona. Si tú ves, hay un candado puesto. Aquí hemos tratado de venir varias veces, tratar de ver, y yo he estado en contacto con el Senama para ver qué podemos hacer. Como te cuento, existen estas solicitudes cautelares en el juzgado de garantía. ¿Y en un tribunal de familia, perdón, abogado, buenos días? ¿No se han tomado medidas en ese sentido? Sí, yo he hecho las averiguaciones en los tribunales de familia, pero no existe algún marco, alguna acción especial regulatoria que diga respecto a alguna acción tutelar o cautelar. ¿Y una cautelar? Sí, alguna medida cautelar respecto de un adulto mayor. Además que cuando se ha intentado eso, aparece la señora Digna diciendo que ella está a cargo de Don Hernando, que ella vela por el cuidado. Entonces, quedamos todos un poco de mano atada. No existe posibilidad incluso de entrar. Ayer, por desgracia divina, pudimos poder verlo. De hecho, nos ha costado mucho verlo. Es más, la querella que interpusimos en primera instancia fue incluso por el delito de secuestro. Sabido eso por parte de la señora Digna y su plataforma jurídica, fue que lo liberaron un poco. La señora Digna ayer lo acusó a usted de que le había ofrecido como que se repartieran la plata o que le había pedido usted plata a Don Hernando. ¿Es así? Eso es falso, es falsedad absoluta. Y ella tendrá que responder por sus dichos en la sede que corresponda. Es evidente y la gente lo puede ver, los tribunales lo determinarán en su oportunidad, todo lo que está sucediendo aquí. La señora Digna tiene que buscar alguna salida cuando se encuentra acorralada. No puede ser que desconozca la existencia de un certificado médico cuando a ella se le otorga un mandato. La notaría donde entregan, donde suscriben ese mandato, la notaría de la notaria Miriam Amigo Arancidia, hizo muy bien su trabajo. Cuando lo llevan a suscribir ese mandato, en la notaría de ese momento, este caballero no se encuentra en buenas condiciones. Tráigame un certificado que así lo acredite. Y en ese contexto y en ese marco es que aparece el mentado certificado otorgado en el Hospital de la Florida que su autora niega su autoría. Y lo desconoce. Abogado, me gustaría si pudiera explicar en términos muy prácticos, muy sencillos, qué implica el mandato que esta señora tiene. Es decir, qué acciones puede realizar bajo este poder. Mira, en términos muy claros y muy sencillos para que la gente lo entienda en la casa, ella puede hacer todo. Todo. Y eso ha hecho todo. Comprar, vender, regalar, permutar, hipotecar. Ha hecho una serie... Cheques de banco, por ejemplo. Por supuesto, ella ha cobrado por caja de la cuenta corriente de don Hernando, cheques por caja por 100 millones, 200 millones. Bueno, se está construyendo una casa millonaria. Además, entre otras cosas... Ahí la estamos viendo en pantalla. Entre otras cosas, porque hay un... Mire, ha hecho una serie de actos de disposición del dinero, don Hernando. Ha prestado dinero, ha hecho mutuos de dinero a empresas que no se sabe quiénes son. ¿Abogado? Ha comprado... Sí. Sí, perdón que lo interrumpa. Lo que pasa es que ayer cuando hablábamos con la ciudad digna, y aquí se lo quiero preguntar al doctor que nos está acompañando, doctor Molina, muchísimas gracias.